Hoy lo que quiero hacer es cubrir uno de mis trades y compararlo con otro trade. Listo, entonces empezando aquí, aquí está el bajo de los cuatro fantásticos. Me gusta entrar cerca a los números enteros. Entonces mi primer orden de venta estaba alrededor de 247, pero dado que este movimiento fue tan poderoso, fue una orden pequeña. Entonces la acción se empieza a mover hacia mi orden de corto, boom. Aquí fue llenada mi primer orden. Luego llegó hasta donde estaban mis otras órdenes, justo por debajo de 248. Aquí fue donde puse unas órdenes bastante grandes. Entonces déjenme hacer lo mejor. Voy a hacer en negro el bloque de los cuatro fantásticos. Aquí está el piso y el alto de los cuatro fantásticos. Y mis primeras órdenes estaban alrededor de 247. Luego mis órdenes más grandes estaban justo por debajo de 248. No tuve muchas acá, aquí fue pequeño. Y aquí no todas las órdenes fueron tomadas porque el precio no se sostuvo lo suficientemente tiempo ahí. Entonces no tomo todas mis órdenes. Cuando la acción cayó, yo ya estaba rentable, pero yo no tomo ganancias ahí. Entonces yo lancé órdenes aquí arriba por si acaso la acción rebotaba de nuevo hacia área. De hecho, yo bajé las órdenes que no habían sido tomadas aquí y las puse acá. Este rebote realmente me dio el tamaño que yo quería. Todas estas órdenes fueron tomadas incrementando mi acumulación, mi posición y lo demás es historia. Como ustedes saben, yo estaré buscando el tercio superior de esta barra como mi objetivo, como mi área de objetivo. Y luego la acción cae de muy buena manera justo hacia esta área. ¡Bum! Mis órdenes están esperando aquí y estoy fuera. Algunas veces en retrospectiva ustedes van a ver como, ¡Wow! El largo fue un movimiento más grande, pero nosotros no tenemos el beneficio de saber eso. Entonces en este caso yo puedo ver que hubiera sido mejor simplemente comprar justo en largo esta mañana con un stop aquí. Y esto hubiera sido una jugada mucho más grande, pero esto aún así me dio $7,000 dólares. Básicamente con dos lotes. Cada lote para mí es alrededor de $5,000 acciones. Entonces dos lotes, $10,000 acciones. Lo que tienen aquí es una barra verde. Esto de hecho fue la cuarta barra verde en este movimiento alcista. Entonces, la primera vez que tengo un cambio de color, estoy tratando de ir en corto. Entonces, si este verde desaparece justo aquí, ella va a entrar aquí. ¡Bum! Justo en la desaparición del verde. Y, como pueden ver, ¡Bum! El verde desaparece, dejando atrás rojo. Entonces, aquí está tu primer cambio de color. Verde primero y luego el rojo elimina el verde. Ella estaba entrando en este punto con un stop encima del alto. Y, lo demás es historia. Si realmente quieres cabalgar el trade por completo, aquí está tu entrada de dos lotes, stop encima del alto, una adición obligatoria en el siguiente cambio de color. Añades un lote más. Y, ¡Bum! Cubres en el tercio superior de esta barra poderosa. Y estás fuera. Tú no vas a buscar nada más aquí porque tú estás entrando en corto en contra de una pared verde, una pared grande. Tú estás entrando en corto en contra de una pared poderosa. Esta es la pared poderosa en la que estás yendo en contra. No puedes esperar que este muro sea completamente roto. Entonces, debes salir y puedes reagruparte a partir de ahí si quieres. Esa es la manera en la que yo quiero que tú lo hagas. Tú lo debes hacer como lo hizo Alina hoy. No debes entrar de la manera en la que yo estoy entrando a medida que se está moviendo en mi contra. Tú tienes el lujo de esperar al preciso momento de entrar que es el primer cambio de color una vez estás lejos de ese movimiento poderoso inicial.